¡Gloria! 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 Adiós. La verdad, es para la verdad que dicen que la verdad es el problema, ¿quién sabe cuánto puedes? Algo va a rezar, un dinero, la verdad es que tú eres un bestia, y tú eres un maldado, con la iglesia de francesa, sin falta de dignidad. La verdad, es para la iglesia de francesa, sin falta de dignidad, sin falta de dignidad. ¡Gracias!